Nosotros tenemos que entender que la realidad comparativa, si yo pensar a la Defensoría para atrás, me es difícil porque sencillamente nosotros hemos incorporado en esta etapa, digamos, a la Defensoría con un valor agregado territorial muy importante. O sea, nosotros hemos tomado todos los problemas generales a partir de mi gestión para acá que tiene que ver con los temas vinculados a los servicios, básicamente. O sea, estoy hablando de agua potable, estoy hablando de energía eléctrica, pero estoy hablando de red, estoy hablando de cuestiones de fondo y no solamente la demanda de la elevación del costo que también es una situación a atender, pero básicamente tenemos que primeramente atender las demandas del acceso a estos derechos que son constitucionales. Nosotros desde el 2017, fin del 2017, principio del 2018, empezamos ya a configurar, porque yo termino una gestión del último defensor, que era Alejandro Cohen, y a partir de mi gestión para acá hemos evaluado, de alguna manera, cómo llevar adelante todas estas acciones vinculadas a los servicios en términos generales. Bueno, creamos programas, programas que se llaman Observatorio para Control y Gestión del Adulto Mayor, programas para Control y Gestión de los Servicios Públicos, y también creamos un programa que se llama Intersección, que de alguna manera, la palabra te dice, la defensoría es un punto, un neurálgico esencial para que todos los actores confluyan ahí, a través de la mediación, se logre evaluar y discutir las cuestiones que emerge de distintas situaciones en la ciudad de Posadas. Hemos puesto sobre la mesa estos últimos meses, fuertemente a partir del COVID, la situación de los adultos mayores. En ese lugar, nosotros hemos creado el programa, que en realidad lo hemos llamado Observatorio para Control y Gestión de Adultos Mayores, pero lo hemos hecho en principio del 2018. Momento en COVID, no, era un momento normal que decidimos, en base a esta atribución y obligación que tenemos, de empezar a ver de qué manera podemos observar. Entonces dijimos, creamos los observatorios y hemos recorrido todos, los formales y los informales. Formales son pocos, informales son muchos, entonces hay que decirlo como es. Voy a hacer un pedido, básicamente, para crear un geriátrico municipal, porque nosotros tenemos un gran un que es provincial. Necesitamos que haya uno municipal, pero que se trabaje en el desarrollo basado en este principio de la 27.360. Para menos los valores esenciales que establece esta ley, que el adulto decide dónde quiere estar. Entonces, por ahí tiene que empezar la cosa. Todos debemos decidir dónde queremos estar. ¿Queremos estar en un geriátrico? ¿Queremos estar en una residencia larga de estadio? ¿O queremos estar en nuestras casas? A veces, los personalismos, las cuestiones que van más allá de todo, lamentablemente, como dije usted recién, son decisiones que terminan siendo expulsivas del mismo seno de la familia. Porque yo digo, yo entiendo si no hay quien le cuide, porque todos trabajan, pero yo sé que no es así. Y a veces hay que pensar, por eso he presentado un proyecto la semana, hace dos semanas atrás, pidiendo cuidadores, que se haya un registro en el municipio que pueda tener. Pero yo estoy pidiendo cuidadores que reúnan las características para cuidar adultos mayores. Entonces, habrá que quizás generar algún mecanismo a través de algún instituto, algún colegio privado o lo que fuere para capacitar dentro del marco de la ley 27.360 que establece ciertas condiciones para el cuidado del adulto mayor.